Buenas tardes, mi nombre es Cesar David Vila Pérez, soy jugador de visionario, juego volante de 6, pero me defino más como volante mixto. Bueno, tengo 16 años, soy de la comunidad de Pasacaballo y bueno, no se consiguió lo que queríamos en el partido, pero tuvimos varios errores que nos costaron dos goles y la pérdida del partido, pero creo que se hizo un buen trabajo y hay que seguir trabajando para el siguiente partido. Bueno, yo comencé jugando en una fundación de Pasacaballo que se llama Madre Linda, yo comencé jugando en una fundación de Pasacaballo que se llama Madre Linda Moisés, luego pasé por Academia Fútbol Club, de Academia Fútbol Club pasé a Amigos de Pasacaballo con el cual duré 3 años y de ahí, bueno, me transfirieron acá para jugar el torneo nacional. Creo que me identifico con James Rodríguez y Wismar Barrio, con James Rodríguez por la manera de poner pase y con Wismar Barrio porque lo da todo en la cancha. Se sintió bien, emocionante y es como si estuviera jugando la profesional. Primeramente a Dios y segundo a mis padres por apoyarme en todo lo que yo quiero, en todo lo que necesito y al profe Eduardo porque me ha dado la oportunidad de jugar este torneo. Los invito a que vean todas las transmisiones de JLFS Sport, el cual es la plataforma que visibiliza a los héroes. Muchas gracias.